Saludos yo soy Basterbeats y bienvenidos a Sonidos Hip Hop. En este vídeo vamos a seguir con la serie en la que vamos a casa de distintos productores a hacerle preguntas sobre su estudio, sobre su manera de trabajar y ese tipo de cosas. En esta ocasión vamos a visitar el estudio de Jose, es un productor de música electrónica residente aquí en Sevilla que lleva su estudio llamado Impulsa Music Center. Es un estudio en el que no sólo se hace en servicio de grabación mezcla y él produce allí sino que también se imparte en clases de DJ y producción musical. Al ser un productor de música electrónica, aparte también produce otros estilos, pues he aprovechado para hacerle algunas preguntas un poco más distintas que las que suelo hacer normalmente en esta serie de vídeos. Me ha parecido una de las entrevistas más interesantes sobre todo porque él trabaja un estilo diferente al de nosotros que es el Hip Hop y también porque él está en otro plano distinto al que estoy yo. Tiene un estudio increíble, muchísimo mejor que sea el mío, a nivel de componente me refiero, y también tiene muchísimo más conocimientos que yo en todo lo que es composición musical, mezcla, por lo tanto creo que también en ese sentido es interesante ver qué es lo que piensa al respecto de muchas cosas. Os dejo con la entrevista y espero que lo disfrutéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Quién eres tú y qué es el sitio este en el que nos encontramos? Pues bueno, yo soy José Ignacio González Pandelec. Mi nombre como productor realmente dentro de la electrónica es Hose, H-O-S-S-E. Y bueno, realmente desde que tengo este estudio me dedico un poco a arreglar, a componer, a producir todo tipo de música. Tampoco me he buscado ningún nombre o apodo así concreto para otros estilos. Así que es verdad que el de Hose solamente lo utilizo como DJ productor de electrónica y lo dejo un poco aislado de esto. Y el sitio que nos encontramos es Impulsa, es el sitio donde yo trabajo habitualmente, el estudio que monté junto a mi socio Kini. Y bueno, aquí es donde paso la mayor parte de mis horas del día y donde me dedico a currar la música. Vale, dime cuál es tu equipo o al menos los componentes principales con lo que tú trabajas a la hora de producir o también a la hora de mezclar, porque como graba gente también y mezcla. Bueno, pues mi equipo es un equipo sencillo. Como podéis ver, tengo aquí una mesa analógica, una Allen Hit GL 4000, que la utilidad que le doy mayormente es para grabación, utilizando los previos para grabación. Sí que es verdad que alguna que otra vez he hecho mezclas. En analógico, pero no suele ser lo habitual porque me siento mucho más cómodo en software. Es mucho más accesible a la hora de trabajar cualquier elemento, cualquier cambio. Y bueno, siempre hay opción de volver atrás. Sin embargo, en analógico es como imposible. Luego en tarjeta de sonido trabajo con una moto traveler. Sencillita, tampoco es una súper tarjeta, pero suficiente. Con los previos que trae también me gustan, como suenan. Y bueno, trabajo con esa tarjeta. Y luego, en cuanto a señal, lo trabajo casi todo en Inbox. O sea, lo trabajo todo en digital. Así que, bueno, ese es un poco el equipo con el que trabajo habitualmente. Vale, ¿y las prestaciones del PC te las sabes? Pues sí, las prestaciones del PC es un iMac de 27 pulgadas, procesador de 4 GHz. Creo que llega a 4,8, 4,5. El MIO 3,2 y me parece que es demasiado, así que imagínate. Es un i7 y luego de RAM son 40 GB. Y si no recuerdo mal, el disco duro es de un tera, híbrido, híbrido se llama. Que tiene un SSD. SSD y mecánico por otro lado. Y de gráfica no lo recuerdo muy bien, pero una gráfica sencilla, pues tampoco tiro yo de gráfica. Vale, claro. Y en cuanto a monitores y cascos, ¿los Adam? Eh, sí. Estos son los Adam F7, con el subgrave sub-12. Y luego auriculares tengo los Sennheiser HD800, que son con los que trabajo la mezcla cuando... Bueno, cuando estoy un poco cansado de trabajar con los monitores, me paso a los auriculares y son con los que trabajo la mezcla y el mastering. Vale, ¿y en cuanto a producir simplemente tiras de este teclado y ya está, o...? Sí, en cuanto a producción, lo trabajo todo con el teclado MIDI y con instrumentos virtuales. Y bueno, trabajando con un mogollón de librerías en contact y demás. Yo digo, como hay productores que a lo mejor tienen su centro en la machine, o tienen su centro en la push, o en un teclado de ocho octava y van a lo mejor, si necesitan batería, van a un dispositivo de ocho pad o de dieciséis pad o lo que sea, tú lo haces todo directamente desde aquí. Con el teclado y con el ratón. Todo, absolutamente todo. Tercera es, ¿con qué tipo de clientes trabajas usualmente? Si son artistas o si son empresas o...? Pues mira, normalmente, lo que más abunda con quien más trabajo, el perfil de cliente es el artista directamente. El artista es el que llega aquí o el que contacta conmigo o con mis socios y es con el que trabajo. Sí que es verdad que también trabajamos con empresas, que al fin y al cabo son discográficas, y bueno, nos piden un poco pues catálogo de instrumentales y demás para ofrecérselas a sus artistas. Pero ya te digo, lo que más abunda es el artista, que venga directamente el artista aquí. ¿Son artistas consolidados o son artistas a lo mejor que están apostando por su carrera y quieren que en algún momento puedan llegar...? De todo, de todo, con varios pintos. Sí, gente que está empezando, que quiere grabar su primer single y gente que es veterana ya en la música y lo que quiere ya es trabajar en cosas más sólidas y con una idea ya prefijada. Y bueno, de todo, de todo un poco. Qué guay. ¿Has trabajado con algún artista que a lo mejor tú lo escuchabas mucho o que a ti te llegaba mucho su música y da la casualidad que al final has acabado trabajando con él? Pues mira, te puedo poner un ejemplo muy cercano. Con Núñez. Con Núñez. Es un ejemplo. ¿Cómo has llegado hasta este momento? ¿Qué decisiones crees tú que tomaste en el pasado para llegar a donde estás ahora, estar al frente de un estudio como este, por ejemplo? Pues mira, las decisiones que he tomado un poco a lo largo de mi vida han sido en torno al objetivo que tenía, ¿no? Que era convertirme en esto, convertirme en lo que soy a día de hoy y dedicarme a lo que me dedico a día de hoy. Entonces, las decisiones que fui tomando fueron, pues... Hace muchos años, como en el 2009, decidí un poco, pues... Largarme de Sevilla porque consideraba que no me aportaba nada en ese momento porque no era el sitio donde podía desarrollarme como profesional. Y decidí marcharme a Madrid, y esa fue una decisión, a estudiar ingeniería de sonido. Y me pegué muchísimo tiempo allí, como casi siete años, estudiando y trabajando a la vez. Y bueno, allí, pues... Digamos que me curtí un poco como profesional y como ingeniero, e hice muchos contactos y demás dentro de la escena. Y luego tomé otra decisión, que fue volverme a Sevilla. Decidí volverme a Sevilla para precisamente montar esto. Porque esta ha sido la ilusión que siempre he tenido, el objetivo que siempre tenía marcado en mente. Y yo el día de mañana quiero tener un estudio y dedicarme a producir música, a mezclar, a masterizar y a trabajar en la música, al fin y al cabo. Y bueno, pues a día de hoy creo que he conseguido, con todas esas decisiones, llegar al objetivo. Vale, ¿te ha sido fácil llegar hasta aquí o es algo que ha ido rodado y sabías desde el principio que no era algo complicado? ¿Sabías a lo mejor que había una fórmula que si sumaba X momentos, X decisiones y ibas a llegar aquí sí o sí? No, la verdad es que no ha sido fácil. No ha sido fácil. Yo creo que nadie que tenga en mente un objetivo, nadie que tenga en mente conseguir un éxito en su vida. En este caso un éxito profesional, personal pero también profesional. Nadie creo que tenga la fórmula de ese éxito. Creo que al final tienes que ir a base de decisiones, moviéndote y avanzando hasta que en algún momento eres capaz de llegar a conseguir ese objetivo. Entonces, si fuera tan fácil, yo creo que hace mucho tiempo que tendría esto y no ha sido ahora. Porque esto es una idea que he tenido de siempre, pero no la he conseguido. Claro, pero también a lo mejor es circunstancia de cada uno, ¿no? Porque quizás es posible que vengas de una familia que tenga mucho dinero y entonces te resulte muy sencillo montarlo todo, etc. Sí, por supuesto que sí, pero estoy seguro de que el simple hecho de tener dinero no te da esto, no te da los conocimientos, no te da el bagaje, no te da la cultura, no te da las ganas, no te da todo. El dinero te da la facilidad de alcanzar lo material más rápido, pero no de alcanzar el estatus ni la situación ni todo lo que conlleva montar una cosa así. Es para sobre todo la gente a lo mejor que nos está viendo que piense, bueno, ese tiene su estudio porque a lo mejor ese tendrá una familia de mucho dinero y la podía montar fácil, ¿no? Es simplemente que todo el mundo, yo creo que la mayoría empezamos donde mismo, algunos mejor, algunos peor, pero sin duda lo que va marcando el camino son las decisiones que tú tomes y es como tú lo tengas ideado en la cabeza. En ningún momento, es evidente que es difícil, pero que no es algo sencillo ni hay una fórmula para llegar ahí ni de coña. No, no la hay, ya de hecho te insisto que no la hay, yo empecé en el cuarto de casa de mis padres, en la habitación, entonces empecé con un equipo IFI, con un ordenador muy corriente, sin teclado MIDI, sin medios ninguno y prácticamente sin internet. Entonces yo fui avanzando a medida que, bueno, que de forma autodidacta iba aprendiendo, iba estudiando y un amigo me enseñaba una cosa, otro me enseñaba otra y mi padre también, que bueno, que es músico, me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, los medios que he ido consiguiendo ha sido a base de esfuerzo y a base de trabajo, de trabajo en otros sectores, no de trabajo en la música, o sea, yo no se me caen los anillos por decir que he trabajado de camarero, que he trabajado de mantenimiento, he trabajado de lo que se me ha puesto por delante con el fin de conseguir el objetivo, con el fin de poder comprarme mi ordenador nuevo, con el fin de comprarme mis monitores, con el fin de comprarme mis teclados y dedicarme a lo que quería dedicarme. O sea, que nadie me ha puesto las cosas por delante, esto ha sido todo a base de pico y pala. Y los medios, ya te digo, han ido evolucionando conforme he podido ir ganando dinero y conseguir comprar cosas. O sea, que a mí nadie me ha facilitado, ni ha venido el Estado y me ha dado una subvención, ni ha venido el dinero del cielo, ni tengo unos padres ricos, ni nada por el estilo. O sea, esto es todo a base de pico y pala. ¿Cuál es el éxito comercial que tú crees que a lo mejor es más importante que hayas tenido para a lo mejor la gente que no te conoce, no? Y dice, pues mira, pues yo he producido tal tema, aunque no conozcan a lo mejor el artista. Pues mira, pienso que de todos los temas que he producido como DJI productor de House o de música electrónica, creo que el que más éxito ha tenido ha sido un tema que se llama Conson, que hice junto a un buen amigo que se llama David Penn, un productor madrileño, y yo creo que ha sido ese, lo más sonado de todo lo que he producido ha sido ese. Os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo para que lo escuchéis también. ¿Con qué actividades ganas dinero? Vendes, me imagino, instrumentales, grabas, mezclas. Pues mira, son muchas vertientes y son muchos servicios los que prestamos aquí dentro de Impulsa Music Center. No solamente el estudio, sino también nos dedicamos a dar formación, a dar clases, tanto de producción musical como de DJI. Alquilamos equipos audiovisuales, obviamente pues aquí en el estudio grabamos músicos, cantantes, grabamos locuciones, mezclamos, masterizamos, producimos música, hacemos arreglos, o sea que digamos que abarcamos un poco todo el ámbito que rodea la música. Y bueno, cada fuente, cada sector o cada servicio es una fuente de ingresos que, bueno, alguna parte del año da más dinero, otra da menos, pero es la única manera yo creo de conseguir un poco el balance y el equilibrio. Porque sí que es verdad que, bueno, que dedicarte única y exclusivamente a una cosa dentro de la música, pues quizás no sea todo lo fructífero a priori que tú querrías. A eso me refería, porque la mayoría de los productores de rap están como obcecados. El único negocio que hay es vender instrumentales. No hay más. Entonces se hace en su página, con su catálogo, y parece que la única forma que tienen de obtener dinero es de eso. Y no, hay un mundo aparte de eso. Se puede vender cursos, hacer arreglos, grabaciones, mezclas y tal, y es también un poco para combatir eso, ¿no? De que la gente está súper obcecada en que solo hay un negocio y no, hay una infinidad de negocios relacionados con eso. Y gracias a Internet, y bueno, y gracias a Internet y gracias a muchos centros de formación, a día de hoy te puedes formar más ampliamente dentro de la música y no solamente dedicarte a producir instrumentales, sino, oye, pues puedes estudiar mezcla, puedes estudiar máster, y no puedes, no sé, dedicarte también a locuciones de radio o a producir jingles para radio o cabeceras de un programa de televisión o bandas sonoras o, no sé, hay un montón de cosas. Hay negocios que a lo mejor no nos imaginamos que existen todavía y que hay gente haciéndolo y ganando dinero de eso. En el tema de los videojuegos también puedes hacer las bandas sonoras del videojuego. O sea, el mercado es muy amplio. Y en el rap, pues dedicarte única y exclusivamente al rap quizás no sea a priori una gran fuente de ingresos o no estés ingresando todo lo que te gustaría, aunque lleves varios años. Pues tienes que ampliar un poco el mercado. Y ampliar también la mente, obviamente. O sea, tienes que abrir un poco la mente y decir, tío, tengo que ampliar mi mercado, no me puedo dedicar única y exclusivamente a producir instrumentales de rap. Una cosa que destaco mucho en el canal es todo lo relacionado con el emprendimiento musical, pero sobre todo orientado a internet. Tú me imagino que llevas bastante tiempo labrándote una marca como productor y como DJ. Y también la marca empresarial de Impulsa, ¿no? ¿Crees que era más fácil posicionar una marca antes con la llegada de internet que ahora? ¿Crees que a lo mejor con internet es más sencillo y hay más oportunidades para la gente? Esa pregunta es un poco complicada de responder en el sentido de que, a ver, cuando no había internet, quizás lo poco que había, o quizás, a ver si consigo explicarme, cuando no había internet creo que había menos oferta. Claro. Y ahora, habiendo internet, la oferta se ha ampliado tantísimo que para destacar es imposible. Bueno, imposible no. Muy costoso. Tanto a nivel económico como a nivel de tiempo. Es muy costoso posicionarse en internet o relucir dentro de ese mundo que es tan grandísimo y que hay tanta oferta. Entonces, yo considero que antes era mucho más sencillo. Por supuesto que sí. Antes había menos productos o menos ofertas, digamos, y ahora hay todo lo contrario, muchísimas ofertas. Entonces, a lo mejor en Sevilla había un estudio y el que quería grabar y vivía en Sevilla solo podía ir ahí. Exactamente. Y a lo mejor ahora, con el hecho de haber internet, pues hay tantísima demanda, no solo de estudios, sino de productores que se ofrecen para hacer X trabajo, que es complicado. Yo creo que, a ver, todos tenemos criterio, ¿no? Todas las personas tenemos un criterio y todos sabemos un poco seleccionar lo que queremos en la vida. Está claro que ahora mismo hay muchísimas ofertas, pero nosotros no dejamos de ser personas con criterio y selectivas y sabemos qué es lo que sí y qué es lo que no. Aunque te estén ofreciendo 20.000 productores bases o instrumentales, tú eres el que al final selecciona en base a tu criterio y dices esta sí, esta no. Te venga de donde venga. Que sí que es muy complicado encontrar ahora instrumentales buenas, quizás. ¿Por qué? Porque hay mucha instrumental que no es buena, que se te pone por delante de la buena. Quiero decir que pierde muchísimo tiempo para encontrar algo que verdaderamente sea auténtico, que creo que es la palabra. Antes había menos y era más auténtico y ahora hay mucho y mucho que no vale. Ahora hay mucha maqueta, creo que es la forma de describir un poco esto. Creo que hay mucha maqueta ahora y antes había más canción, más tema auténtico, un tema más acabado, un tema más detallado. Ahora casi que todo vale. Yo también lo decía por el hecho de que se cree la gente que con internet es todo ya muy fácil. Es como una falsa creencia de que a la vez internet y a tú poder llegar con un clic a millones de personas, esto es muy fácil. Y todo lo contrario. A la vez tantísima gente que quiere hacer lo mismo, es casi imposible que alguien destacara entre tanta gente. Vamos ahora con lo del grupo de personas. He estado reflexionando últimamente que a la hora de emprender, la importancia de tener un grupo de personas a tu alrededor y que cada uno se dedique a una tarea en concreto para poder sacar un proyecto adelante. ¿Crees que es indispensable eso? ¿O crees que alguien podría salir adelante haciéndolo él todo? ¿Haciendo sus portadas de disco? ¿Haciendo su mezcla, su producción? A lo mejor la experiencia que tú hayas tenido al respecto. Yo desde luego no he inventado nada, ¿vale? En el ámbito de la música yo no he inventado nada. Y yo creo que al igual que todos los que nos dedicamos a la música actualmente, tenemos referencias de otra gente que ha estado en el sector antes que nosotros. Te puedo poner un ejemplo. Michael Jackson lo hacía todo él. Posible. Tenía un equipo, ¿no? Claro. Si lo tiene un tío que es grande, ¿qué voy a inventar yo? ¿Qué voy a decir yo que lo contrario? Está claro que es necesario tener un equipo. Muy, muy necesario. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un buen intérprete, o puedes ser un buen cantante, o puedes ser un pedazo de artista que te bebe en los escenarios. Sin embargo, no tienes por qué ser un buen productor. O no tienes por qué ser un buen técnico a la hora de mezclar. O no tienes por qué ser un buen diseñador. O sea, que seas bueno en algo no significa que seas bueno en todo. Y es más, considero que tienes que segmentar ese trabajo porque llega un momento en el que te satura. Es decir, tú como cantante puedes tener conocimientos de producción y hacer tus propias instrumentales. Hasta ahí puedo estar de acuerdo. Sin embargo, a la hora de hacer esas instrumentales probablemente no tengan la misma calidad o no tengan la misma frescura que puede tener un productor que no ha escuchado nada de lo que acaba de componer sobre esas instrumentales. Es decir, que está fresco. Pero es que ese productor no va a tener la frescura que va a tener un técnico o un ingeniero de mezcla y mastering que está escuchando el trabajo fresco. El criterio que va a tener para atacar o para trabajar ese trabajo o ese disco no es el que va a tener el artista. El artista que ha grabado desde el inicio y que ha machacado desde el inicio eso que se estaba cociendo en el estudio. Entonces, el artista indudablemente no se puede dedicar a todo. Tiene que segmentar ese trabajo y tiene que dejar en manos de los demás ese aporte. Creo que es necesario. Igual que si vas a hacer por la parte de la imagen del disco, considero que lo tienes que dejar en manos de una persona que se dedique al diseño. Porque tú sabes de cantar y sabes de interpretar y sabes de componer. Pero ni sabes las pocas nociones que puedas tener de mezcla son pocas nociones. No son nociones a un nivel profesional. Las nociones que puedas tener de diseño son nociones de usuario a un nivel bajo o medio. No es de un profesional. Entonces, está claro que formar equipo pues cuesta, cuesta. Cuesta dinero, cuesta tiempo. Pero al final yo creo que formando equipo llegas más lejos que tú solo. Es indispensable porque también yo lo relaciono mucho en cuestión de tiempo. De que si tú eres bueno quizás solo produciendo, si tú te tienes que dedicar a producir y encima mezclarte lo que tú. Y encima tienes que hacer contacto para ver qué sala puede estar para pinchar tu música. Y encima esto y encima lo otro. A lo mejor en vez de dedicarle cuatro horas a la música, estás dedicando media. Porque el resto del tiempo estás haciendo lo otro. Entonces también es un poco convencer también a la gente de que tarde o temprano tienes que empezar a delegar tareas. Sobre todo a los artistas que están empezando a despuntar a delegar esas tareas. Porque es imposible que tú puedas de una hacerlo todo y dedicarle todo el tiempo a todas las cosas. No, no se puede. Antes de dedicarte a esto, pensaba que ibas a ganar menos o más dinero del que ganas actualmente. O es algo a lo mejor que nunca has pensado. Simplemente decía, pues yo me dedico a la música y aunque tenga el dinero justo para pasarme, así me voy a quedar. Me podría extender muchísimo con esta pregunta. Muchísimo. Pero tampoco creo que tengas todo el tiempo en el mundo. Bueno, yo no he hecho lo que estoy haciendo a día de hoy, ni me he curtido, ni he estudiado toda mi vida para que lo que estoy haciendo a día de hoy me haga rico. No me ha importado nunca el dinero. Nunca. Esta es mi pasión, esto es lo que yo llevo de siempre dentro y es lo que necesito hacer. Que dé beneficios o que dé grandes beneficios, no es algo que me preocupe. Yo necesito hacer esto para sentirme yo. Lo necesito. Y a mí la música me ha hecho pasar hambre. A mí la música me ha hecho pasar situaciones, malas situaciones. Situaciones en las que he estado muy injusto, muy injusto, muy justo. Pero no me ha pesado. No me ha pesado porque es algo que es lo que me apasiona, lo que verdaderamente me hace tirar para adelante y lo que verdaderamente me ilusiona cada día. Yo me levanto cada mañana y sé que voy a disfrutar de lo que voy a hacer. Porque para mí no es trabajar. Es un trabajo, está considerado un trabajo lo que estoy haciendo, pero para mí no me cuesta, ¿sabes? No me cuesta llegar aquí al estudio y ponerme. Es algo que, ya te digo, que como lo llevo de siempre dentro, no me pesa. El haber pasado situaciones críticas, económicamente hablando, no me pesa en absoluto. Es algo que yo quiero transmitir también a mucha gente porque el hecho de que tú elijas algo que de verdad te apasione, yo creo que es la clave para poder vivir por lo menos feliz, ¿no? Cuerdos de la cabeza. Te pongo, por ejemplo, el ejemplo que yo he tenido en mi vida, que yo me he dedicado a estudiar Derecho. Porque yo pensaba que era una carrera que si yo la iba a terminar yo iba a tener dinero y con dinero yo iba a ser feliz. Al terminar la carrera me di cuenta que yo había estado estudiando una cosa que por lo menos a mí me gustaba, pero no es algo que me apasionaba. A mí me apasiona de verdad la música. Y entonces, aunque me he dado cuenta tarde, es ahora cuando yo empiezo a construir eso. Y hay mucha gente a lo mejor que no está viendo que le pasa lo mismo. Que a lo mejor le gusta mucho la música, pero dice, no, yo estoy estudiando medicina porque sé que cuando yo termine la carrera tal y cual, a lo mejor le pasa también eso y tiene ese debate en la cabeza. Hombre, yo respeto todas las posturas, pero sin embargo yo he elegido la que estáis viendo desde hoy. He elegido ser feliz. Exactamente. He elegido sentirme realizado. He elegido tener una motivación todos los días. He elegido pasar hambre y pasar penuria también, hay que decirlo. Pero al final, no sé, la vida, tío, cada uno busca, yo creo, la felicidad. No todo es el dinero. No todo es el dinero. Y yo creo que no sería, a día de hoy, si me toca lo tendré que hacer, ¿no? Pero no me gustaría tener que sacrificar mi tiempo en un trabajo que no me llena y en un trabajo que no me dice nada simplemente por el hecho del dinero. Cuando tenga 70 años, que ojalá que llegue, ¿qué es lo que me va a quedar a mí? ¿Dinero? El dinero se va, tío. A mí lo que me tiene que quedar es una cara de felicidad tremenda. Cuando tenga, cuando me llegue mi hora y diga, señores, hasta aquí llegó mi turno. O sea, fue la misma reflexión que yo hice. De decir, cuando yo sea mayor o que tenga una edad, de mirar para atrás y dije, en serio, ni siquiera lo has intentado, vea por ello, tío. Da igual que si tienes más dinero o menos, eso es indiferente. Te dedícalo a lo que tú quieres, que es lo que te apasiona, de verdad. Exacto. También vamos a hablar acerca de, por lo menos en el rap, tenemos un problema, ya cada vez menos, pero tenemos un problema de que hay mucha gente que se cree que no debemos cobrar por hacer música, ¿no? Ya así el trabajo concreto de producir. Tú que produces música electrónica, también otros géneros, ¿no? ¿Te ha llegado a pasar ya trabajando como profesional ese tipo de cosas? ¿O es algo que a lo mejor tú, es algo que no has tocado y no te ha llegado ese tipo de movidas? Yo, siendo realista, no me he encontrado ninguna situación en la que no hayan valorado mi trabajo. Lo que sí es cierto es que me gustaría decir algo para todas aquellas personas que no valoran el trabajo del que tienen enfrente. No porque sea música tiene que ser gratis. No porque sea un chaval en su habitación, en su casa, tiene que ser gratis lo que te está entregando. Es su creatividad, es su idea, es su trabajo. Y tú, como artista, te vas a beneficiar de ello. A mí de nada me sirve que tú, como artista, me digas, bueno, te pongo en autores como realista o como productor. Estamos de acuerdo que esa canción va a generar beneficios y que es tu obligación ponerme en autores. Es tu obligación. Porque esa composición y esa idea, tú estás aportando la letra y la voz y yo estoy aportando la música. Vamos al 50%. Estoy totalmente de acuerdo. Pero que eso no se acaba ahí. Porque tú, seguramente, por mi canción, por la de otro, por la de otro, por la de otro y por la de otro, hasta formar un disco, vas a hacer bolos. ¿Claro? Vas a hacer conciertos. Y vas a facturar dinero y a ganar dinero con esas canciones que no has producido tú. Tú has compuesto la letra y has puesto la voz. Pero la has producido una o varias personas. Esas personas también deberían de cobrar por ese trabajo. Entonces, tú lo que estás haciendo al final como artista, pagándole a ese productor, es, digamos, adelantar de cierta manera un dinero que tú vas a ganar luego en los conciertos. Entonces, es totalmente lícito que esa persona que está produciéndote música cobre por su trabajo. También, por lo menos, en el rap pasa que ponen la excusa de que ellos no van a recuperar nunca la inversión. ¿Sabes? De que a lo mejor le van a comprar una instrumental a un productor, o por lo menos pretenden que ese productor se las dé gratis, por el simple hecho de que ellos van a colgar su disco en YouTube o van a colgar su disco en Spotify y que nunca van a recibir eso que han invertido. Te corresponde con algo que creo que también es bastante lógico. Para ese artista que le propone al productor dame la instrumental de forma gratuita y ese artista dice que no sabe si va a conseguir monetizar y recuperar esa inversión que va a hacer en instrumentales, no hay ningún problema. Igual que se firma esa hoja de autores, de derechos de autor de la EJAE, se firma con unos porcentajes, cada uno el que le pertenezca en función de la participación, que ese mismo artista firme con el productor que si le salen galas, le salen conciertos, vayan al 50%. A ver si le parece igual de bien. Esa es mi solución. Tú no sabes si vas a recuperar la pasta, no te preocupes. Yo invierto mi tiempo en ti y tú el día de mañana te conviertes en algún artista más conocido y los beneficios te los llevas tú de todos los conciertos. Sin embargo, yo me quedo en el mismo sitio donde estaba, en la habitación de mi casa. A ver qué es lo que prefieres, si pagas la instrumental o pagas luego... Efectivamente. Y por última, expectativa que tienes tú de futuro. Si tienes pensado abrirte a más mercado, hacer X cosas o ya simplemente es mantenerte. Bueno, yo siempre he tenido expectativas de seguir creciendo, pero no de futuro. No son expectativas de futuro, son expectativas de diarias. Yo día a día estoy estudiando, día a día estoy intentando ser mejor profesional, día a día estoy intentando también, ¿por qué no?, ser mejor persona. Y día a día intento crecer, no me pongo una expectativa de futuro, no me marco un objetivo de futuro a ver si consigo. No, no, cada día tengo que estar labrando y cada día tengo que estar luchando y cada día, cada vez que me acueste, me tengo que sentir que he crecido en algo. Claro que a todos nos gusta crecer y a todos nos gusta, digamos, ampliar los horizontes, ¿no? Sin duda ninguna tengo esas expectativas. Claro que sí, me gustaría el día de mañana que no sea solamente esto, sino que sea pues tres, cuatro estudios más y un mogollón de peña aquí currando y todos de puta madre. Por supuesto, esa sería la idea perfecta, eso sería para mí lo idóneo, pero poco a poco. Yo primero como persona necesito seguir creciendo y seguir, tanto como persona como profesional, creciendo y ampliando mis conocimientos. Y por qué no, si el año que viene ojalá todo sea más grande y todo sea más amplio y podamos llegar a, bueno, a tener pues más estudios y más movidas y más servicios y más equipos y todo ampliarlo, por qué no, ojalá. Vale, también a lo mejor que tú has llegado quizá a un punto en el que tú tenías ya la ilusión de tener tu estudio, de tener tus cosas y a lo mejor todo esto ya es un gran logro, ¿no? Ya es un gran éxito y el hecho de, o por lo menos yo, claro, yo no estoy en el mismo plano que tú. Yo me pongo en tu lugar y el hecho de ya detener todo esto, yo decir, coño, ya, ¿y ahora cómo crezco más, tío? No, ¿sabes? Es como, hostia, ya estoy muy arriba. Sí se puede, sí se puede crecer más, sin duda se puede crecer más. A ver, yo soy, humildemente, soy productor hasta un nivel. Hay mogollón de productores que están por encima de mi nivel. Bueno, me encantaría alcanzar ese objetivo y producir, pues, como esos productores y me encantaría que si mi estudio está guay hoy, que fuera, pues, Abbey Road. Ojalá, me encantaría. Pero bueno, todo irá en proporción y en medida al camino que vaya haciendo y a lo que vaya necesitando y pudiendo alcanzar, obviamente. Tampoco voy a ser ostentoso, pero me encantaría, ¿por qué no? Oye, pues, tío, pues, ir mejorando cada día y ir haciendo mejoras, pues, si hoy tengo esta mesa, pues, a ver si dentro de un año o de dos puedo tener una híbrida o una digital, ¿por qué no? Pues, mejorando poco a poco y en la medida de lo posible, por supuesto. Vale. Listo. Y listo, esto ha sido todo por nuestra parte. Dale a me gusta si te ha gustado, si quieres ver más vídeos relacionados con esta serie en la que voy visitando diferentes estudios de otros productores y les pregunto sobre su manera de trabajar y sobre su estudio en particular. Y te dejo en la descripción del vídeo todos los links que te puedan interesar respecto a Hosser, respecto a Impulsa Music Center y, evidentemente, como siempre, mi página web donde puedes acceder a todos mis instrumentales y mis servicios de mezcla y máster www.basterbeats.com y también os dejo mi dirección de correo por si necesitáis contactar conmigo para cualquier cosa. Un saludo y nos vemos en la próxima aquí en Sonido Hip Hop. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.